hola a todos y bienvenidos a otro vídeo review de figuras de dinosaurios en esta ocasión les mostraré el vídeo revisión de este brachiosaurio de la marca de nanmo studio es el watchman pero a diferencia de el que ya les mostré anteriormente este que tenemos aquí tiene otros colores específicamente este dinosaurio tiene un patrón de colores más parecido al que vimos en la película de jurassic park 3 también lo compré directamente desde la página de dino kiwi es una edición limitada y desde que vi que lo anunciaron dije no lo puedo dejar atrás como ya saben pues viene con bolsa de plástico vamos a quitársela es una caja muy grande muy muy grande y también muy pesada y le quitamos la bolsa tenemos aquí en la parte de enfrente pues ya como tal en una imagen del dinosaurio el logo de nanmo studio que es watchman y por aquí pueden ver que tiene una marquita que eso no lo tenía el brachiosaurio anterior está esta marca de aquí esto para diferenciar lo que se trata de esta nueva versión aquí en la del lado de la tapa vemos que viene en colores verde y amarillo que son precisamente más o menos ese patrón de colores que tiene esta figura también del otro lado y esto se lo ponen pues para diferenciarlo del brachiosaurio anterior luego aquí en la parte trasera tenemos el logo de nanmo studio algunas advertencias los links a sus redes sociales en fin y nuevamente aquí se lo pongo de frente muy bien pues entonces vamos a abrir a este dinosaurio listo ya fuera de su caja vamos a ver ya saben primero los accesorios y en cuanto a accesorios pues tiene básicamente lo mismo los mismos accesorios de la otra versión del watchman tiene pues la tarjeta con esta información sobre la anatomía del dinosaurio y del otro lado la ilustración que bueno en este caso sería así de manera vertical y tiene la figurita de humano que es un un encargado de ahí de seguridad de jurassic world es exactamente lo mismo que el watchman anterior así que lo que realmente importa pues aquí es el dinosaurio y estos nuevos colores estos nuevos colores miren aquí está vamos a ver si puedo subir un poco más la cámara para que puedan ver todos los detalles así rápidamente claro en un momento más voy a analizarlo más a fondo pero ahí está este dinosaurio yo lo noto un poco más alto al anterior pero en un momento más vamos a compararlo y ya ustedes dirán si efectivamente es más alto o no así que primero a medirlo muy bien comencemos midiéndolo de de alto desde aquí de desde las desde la base hasta la parte más alta de su cabeza tiene una medida aproximada de 42.5 centímetros y de lo largo desde la punta de su hocico hasta la punta de su cola mide aproximadamente 53 centímetros bien pues como ya pudieron notar en esta ocasión este brachiosaurus tiene coloraciones verde que como ya mencioné se asemeja más al brachiosaurus que vimos en la película de jurassic part 3 en una breve escena por ahí pero aparece entonces nanmo anunció esta edición limitada yo ya tenía el otro el gris el watchman pero cuando vi que anunciaron esta decidí comprarla es una edición limitada hasta donde yo sé después ya no la van a volver a sacar a la venta así que por eso aproveché para poder comprarla entonces rápidamente vamos a ver aquí que esta figura es exactamente el mismo molde lo único que cambia es la coloración así que como ya les mostré en el otro brachiosaurus pues aquí éste tiene también el mismo esculpido el mismo esculpido de las de estas marcas o estas arrugas las uñas están pintadas las uñas de todas las patas están pintadas en un tono es como un tono gris esto es negro con unos sombreados en grises aquí y del otro lado también pues es tiene coloraciones verde verde más como verde militar y un verde más en un tono más bajo vamos a subir un poco la cámara para que puedan ver mayor con mayor detalle el tono del de verde del que está pintado ahí está y acá está el cuello me agrada que tenga esas franjas como si fuera no sé como tigre ahí está las franjas y luego llegamos a la cabeza la cabeza quiero destacar ese punto la cabeza tiene por ahí un color rosado es como un color rosado quiero ver cómo podemos hacerle para para que puedan apreciar lo mejor voy a acomodar mejor la cámara desde acá desde esta altura más o menos ahí ya está es que quiero que vean el color que tiene en la punta de la cabeza al ser un dinosaurio muy alto si es un poco difícil al momento de grabar debo decirles así que tengan un poco de paciencia para poder mostrarlo mejor ahí está subimos aquí un poco más ahí hay creo que ahí se aprecia mejor listo entonces ahora sí prosigo la cabeza tiene otra coloración aquí en la parte de arriba que es como un color más rosado morado guinda le da ese tipo de color aquí en la punta nada más y es que precisamente así el dinosaurio que vemos en esta entrega así tiene los colores y como pueden ver aquí en la parte trasera también tiene esa coloración en las franjas sí pero solamente en esta parte es decir el ese ese tono ese color rosado solamente está presente en unas cuantas franjas de detrás del cuello o en la nuca conforme vamos bajando esa coloración ya se pierde y ya se convierte solo en una coloración verde como tiene en el resto del cuerpo si como pueden apreciar en el resto del cuerpo no tiene esa coloración o esos sombreados solamente aquí a partir de este punto y hasta la punta de la cabeza es un bonito detalle que ya cuando lo ves de cerca lo notas mejor así de lejos no se aprecia tanto pero ya de cerca puedes ver esa diferencia de color vamos a verlo así por detrás para que vean cómo se alcanza a apreciar la coloración y cómo se va perdiendo conforme bajamos bajamos su cuello más o menos ahí en ese punto es donde ya ya no tiene esa coloración y ya pasa todo por completo a un color verde hasta acá hasta el cuerpo entonces vamos a acomodarlo nuevamente por acá a bajarlo otra vez yo creo que ahí a ese punto está bien y nuevamente les dejo aquí el costado para que vean los detalles de la pintura del esculpido vamos acá en la parte de abajo esta figura pues por la parte de aquí de abajo tiene una coloración más en en beige en blanco pero con sombreados ahí en verde en las patas en la planta también tiene ahí esculpido ya saben esta primer pata la pata izquierda está en esta posición como si el dinosaurio estuviera a punto de dar un paso así es lo que da esa impresión muy bien y pues comparémoslo con el anterior el otro watchman no sé qué opinan ustedes pero yo noto que esta nueva versión si es un poco más alto tal vez mis ojos me están traicionando no lo sé pero yo sí noto como que es ligeramente solo unos milímetros ni siquiera es el centímetro pero sí lo noto un poquito más alto respecto al watchman anterior si si los ponemos aquí frente a frente uno de otro solo quiero que enfoque al principio pensé que era la mesa donde yo estaba grabando pero no creo que si está un poquitito casi nada más alto el brachiosaurus verde al brachiosaurus gris como ven el esculpido es igual cambia la coloración pero ahí ese detallito de la altura que es lo que yo ya me di cuenta al comparar estos dos vamos a bajar esta a la cámara para que puedan apreciar los detalles de ambos ahí está para que puedan comparar la coloración pero los sombreados las franjas que tiene uno de otro seguimos bajando seguimos bajando y llegamos aquí a la parte de las patas vamos a poner este aquí este también así está súper bien y nuevamente aquí la cabeza de ambos ahí está ¿con cuál se quedan? la verdad es difícil decidirse es muy complicado decir uno o elegir uno en particular y aún existe la versión café que por ahí ya se los había mencionado que a la par de este del Watchmen gris también lanzaron uno de un color café pero yo me quise ir más por el gris por el clásico el que se parece más al de Jurassic Park y ahora llegó este su compañero el de Jurassic Park 3 muy bien pues estoy muy contento con esta pieza cada vez la colección de Nanmu va creciendo más y más en el transcurso de estos videos les voy a mostrar los otros dinosaurios que ya he comprado de esta marca se los voy a mostrar por ahí para que puedan ver un análisis y espero después poder mostrar un video con todos los dinosaurios Nanmu que tengo hasta el momento muy bien pues entonces esto sería todo por este video y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!